Las principales instituciones educativas establecidas en el Estado de México hasta antes del año de 1828 fueron sustento para dar vida al Instituto Científico y Literario de esta importante entidad federativa. El Instituto Literario fue constituido el día 3 de marzo de 1828 en la población de San Agustín de las Cuevas, en Tlalpan, entonces perteneciente al Estado de México, por decreto promulgado por el gobernador Don Lorenzo de Zavala, teniendo asignado impartir en sus aulas la enseñanza media y superior, naciendo con perfiles de una estructura universitaria. El 30 de junio de 1824 la legislatura del Estado de México estableció una manera en que debería de funcionar la educación oficial y en 1827 dispuso que en el lugar de residencia de los supremos poderes habría un instituto literario, por lo que en 1834 se instaló en Toluca, siendo sus primeros directores el humanista José María González Arratia y el escritor y poeta José María Heredia y Heredia. Para el 15 de septiembre de 1886, por obra del entonces gobernador José Subieta, la institución tomó el nombre de Instituto Científico y Literario, siendo director el ingeniero Joaquín Ramos. El día 31 de diciembre de 1943, el Instituto Científico y Literario alcanzó su autonomía desempeñando la dirección el licenciado Juan Josafat Pichardo y siendo gobernador del Estado el licenciado Isidro Favela Alfaro. Por el decreto número 70 de fecha 17 de marzo de 1956, emitido por la 39ª legislatura, el Instituto Científico y Literario fue elevado a universidad, siendo rector interino el licenciado Juan Josafat Pichardo y fungiendo como gobernador el ingeniero Salvador Sánchez Colín, quien lo promulgó. Este decreto, en sus artículos transitorios, fijó su entrada en vigor para el día 21 de marzo de ese mismo año. Un día después, se dio inicio a la elección del Consejo Universitario y el 26 se eligió rector y directores de escuelas y facultades de la ya universidad. Para celebrar públicamente dicha transición, las autoridades universitarias invitaron al presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, habiéndose iniciado una era de grandes realizaciones en las ciencias, en las artes y en la construcción académica para formar profesionales e investigadores que son orgullo de esta histórica universidad. Durante los años posteriores, la Universidad Autónoma del Estado de México ha vivido importantes transformaciones tanto en sus instalaciones como en sus programas educativos y carreras profesionales. Ha superado en mucho su calidad académica hasta convertirse en una de las 10 más importantes universidades de México y de las 50 mejores de América Latina. La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México reconoce los afanes de la máxima casa de estudios que ha procurado el progreso de la entidad a través de brillantes profesionales en las diversas ramas de la ciencia y con investigadores y académicos que le han dado lustre y prestigio a nivel nacional e internacional.